¿Quién te enfrenta a la silueta en sombra divina? Y vamos a empezar con el equipo de David, Brie y Michael. Sale y ellos van a adivinar series de televisión. Se coloca Michael, sí, y ustedes van atrás de la pantalla. Ya están allá. Les voy a mostrar el primer título. ¿Vengan, muchachos? Aquí está, David y Brie. Ah, ya dijo, oh, David. ¿Listo? Hold on, hold on, hold on. ¿Listo para adivinar? Es una serie de televisión muy famosa, una de las más famosas de este momento. Ya están listos dos estupendos actores que ahora interpretan una serie de televisión totalmente diferente. Ahí está. Trata de adivinar de qué se trata. ¿Cuál serie es? The Walking Dead. ¡Sí! The Walking Dead. Muy bien. Siguiente serie, muchachos. Les estoy mostrando la siguiente serie. ¡Oh, shit! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, porque es muy bien, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! I need a hat. ¿Qué es? Venga, Michael. I don't know. He's a... Sherlock Holmes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Sherlock! Segunda que adivinan. Ahí está la tercera. ¡Oh, jeez! Y David, en todas se queja. ¡Oh! ¡I can't! ¡I don't know what you're doing! No sé, todavía no. Ahí está. Ok. Donald Trump and Ted Cruz at the Republican Party. ¡No, no, no! ¡Starlars! No, señor. Star Trek. ¿Otra? Game of Thrones. ¡Sí, correcto! ¡Correctísimo! ¡Estupendos actores son ustedes! David y Brie, qué buena pareja están haciendo. Ya hasta me quiero cambiar de equipo. ¡No, no! ¡Platerito, espera! ¡Le te estás quitando el tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Luego, luego dijo Klee! ¡Qué rápido! ¡Aquí está! ¡Qué buena velocidad están agarrando! ¡Dios mío! Llevan cuatro hasta el momento. ¿Cuál es esa? ¡Mírala! ¡Hey, silencio! ¿Movie series o TV series? Es una serie de televisión. ¿Trupload? ¡No! ¡Donald Trump and Ted Cruz! ¡No, no puede ser! ¡Michael! ¡No, no puedo con esa! ¡Te voy a decir cuál era! ¡The Vampire Diary! ¡Vampire Diary! ¡La siguiente! ¡No pudo! ¡Lo siento! ¡Aquí está David y Brie! ¡Y esta es la otra! ¡Oh, shit! ¡Ya está! ¿Listo? 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 ¡Venga! ¡Tiempo! ¡Where'd she go? Running fast! ¡Otra! ¡Así! ¡Sí, señores! ¡Ladismo! ¡Tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se la dejaron bien difícil, Platanito! ¡Vamos por seis! ¡Platanito y Janice van a interpretar las películas! ¡Y Giselle va a tratar de adivinar! ¡Vamos por seis! ¡Atención! ¡Y es por tiempo! ¡Y ahí está la primer película! ¡Estas son películas! ¡Películas! ¡Sí! ¡Corre tiempo, muchachos! ¡Fíjate bien, Giselle! ¡Ay, ay, ay! ¡En las pistas y sobre todo en la utilería que ellos se pongan! ¡Ok! ¡Para que tú puedas adivinar! ¡Película, ¿verdad? ¡Ustedes no le ayuden! ¡Me ayudan, eh! ¡No vayan a ayudarle, por favor! ¡El público tampoco puede participar! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es un filme que quiero ver! ¡Sí! ¡Ah! ¡Caperucita roja! ¡No! ¡No, Giselle! ¡Este! ¡Mira! ¡Ay, no, no, no inventé! ¡Zoolander! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya, hijo! ¡Aquí está, Janice! ¡That was suspiciously! ¡Sí! ¡She was posing! ¡Vaya por utilería! Y ahí salen corriendo rápidamente Platanito y Janice por la utilería. ¡Apúrenle, chicos! ¡Ay, mira! ¡Los está apurando Giselle! ¡Dice que rápido! Porque ella quiere ganar, ¿verdad? ¡Tenemos que ganar! ¡Sí, tienen que ganar! ¡Ahí está ya! ¡La siguiente! ¡Ay, no manches! ¿Qué es eso? ¿Y eso qué? ¡No sé! ¡Trapezi! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Te das por vencida? ¡Híjole! ¡Era Spider-Man! ¡Ay! ¡Siguiente! ¡No pudo! ¡Ahí está la otra película! ¡Mírala! ¡No manches! ¡Esa está facilita! ¡Esa está facilita! ¿Va fácil? ¡Sí, fíjate bien! ¡Pon atención, Giselle! ¿Están por tiempo? ¿Ahí? ¡Ah! ¡El libro de la Biblia! ¡No! 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 ¡No es de... ¡P***! ¡Híjole! ¡Era tiempo de hacerlo, hombre! ¡Esa es la otra, siguiente! ¡Mira, rápido! Todavía tienen tiempo. ¡Venga, venga! ¡Ahí está ya! ¡Sí, esta está facilísima! ¡Ah! ¡Sí, mira! ¡El jorobado de Notre Dame! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Plátano! ¡Adivina una! ¡Es con sombras! ¡Con sombras! ¡Qué pasó! ¡Míralos, míralos! ¿Son tortugas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Son tortugas? ¿Sí? ¿Y qué tortugas son? ¡Sí, qué tortugas! ¡Tortugas Ninja! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Híjole! ¡Se adivinó al final Tortugas Ninja! ¡Pero no! ¡La verdad! ¡Por cinco aciertos! ¡Los ganadores son David Bree y Michael!